Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Ay, siempre camina, caminando, total pana Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay agua que tiene huesos solos y raspa no más Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Vuela paloma, paloma, pa' la paloma Que paloma blanca, paloma Ay, vuelve a tu nido, paloma Que palomita, paloma Vuela paloma, paloma Ay, paloma linda, paloma Vuela paloma, paloma, pa' la paloma Vuela paloma, paloma, pa' la paloma Vuela paloma, 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 pa' la paloma Música Para paloma, paloma, para paloma Cuela paloma, palomita vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Agua siempre llueve para abajo porque será Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para paloma, paloma, para paloma